El Señor me hablaba hoy clarito acerca de tres cosas, objetivos, propósitos, deseos que tienen que haber en nuestros corazones, pero tenemos que diferenciar bien cuál es cuál. Y el Señor me decía, hay que buscar el favor de Dios, la gracia de Dios y la bendición de Dios. Tres cosas diferentes, pero las tres cosas necesitamos de Dios. El favor de Dios, la gracia de Dios y la bendición de Dios. Tres cosas maravillosas que solamente Dios nos concede. Solamente Dios tiene la facultad y el poder para concedérnoslo. El favor, la gracia y la bendición. ¿Cuántos quieren el favor, la gracia y la bendición de Dios? Hubo un episodio en Génesis capítulo 33 verso 10 y dijo Jacob, yo te ruego que si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. En el mismo texto dos palabras diferentes. He hallado favor, porque he hallado favor delante de ti, porque me has recibido con tanto favor y porque he hallado gracia en tus ojos. Acá es un diálogo entre Jacob y su hermano Esaú. Ustedes conocen que Jacob le robó, le compró engañosamente por un plato de guiso de lentejas, le compró, le arrebató la bendición de la primogenitura a su hermano Esaú. A causa de eso se provocó una enemistad de varias decenas de años entre los dos hermanos. Jacob se fue a otro lugar, a otra tierra a vivir y hacer su vida, donde se casó, hasta que llegó un tiempo donde él decidió volver a la casa paterna, a la casa de sus padres, pero su temor era que tenía que encontrarse con su hermano Esaú, que lo quería matar. Eso fue lo último que él supo de su hermano Esaú, que lo quería matar. Esaú, no sé, la Biblia no cuenta cómo se enteró que su hermano estaba regresando a su casa. Ustedes imagínense en ese contexto de desiertos, de montañas, miles, cientos y cientos de kilómetros entre un lugar y otro lugar. Sin embargo, Esaú se enteró que Jacob venía con sus mujeres, sus hijos y sus siervos y sus ganados. Él venía para volver a vivir en la casa de sus padres. En ese encuentro es donde Jacob se encuentra con Esaú y Jacob venía con mucho miedo, porque decía Esaú nos va a matar a todos. Pero evidentemente Esaú tenía otra intención. Esaú venía para recibir a su hermano y para darle la bienvenida a la tierra de sus padres. Se provoca el encuentro y Jacob le dice esto a su hermano Esaú. Y le dice, he hallado gracia delante de ti. He hallado gracia en tus ojos. Acepta mi presente porque le mandó un montón de regalos, de ganados y de cosas para que Esaú lo perdone. Acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Y le dice, he hallado gracia en tus ojos. ¿Qué es lo que él vio en los ojos de Esaú? Evidentemente lo que vio en los ojos de su hermano fue perdón. Fue una recepción. Fue perdón. Porque no lo quería matar, lo fue a recibir y a darle la bienvenida a la tierra de sus padres. Entonces se ve que él viene y encontró el rostro de Esaú y dice, he hallado gracia. He hallado un favor que yo no merecía porque yo te estafé con la primogenitura. Yo no merecía tu mirada. Yo no merecía esa mirada de perdón que vos me estabas dando. Yo hallé gracia, hallé el favor que yo no merecía. Yo hallé en tus ojos ese perdón, esa amabilidad, esa aceptación que Jacob no pensaba que iba a encontrar en su hermano. Si yo encontré esa gracia en tus ojos y después le insiste, recibí mis regalos, porque cuando te miré a vos es como que hubiese visto a Dios por el favor con que me has recibido. Esaú fue también con favor. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y el favor? La gracia era eso que él no merecía recibir de Esaú. Pero Esaú, si usted lee toda la historia, va a ver que Esaú lo recibió también con regalos. Lo recibió con un montón de siervos y todos que lo venían a ayudar a Jacob a regresar a la tierra. Dice, he hallado en vos gracia y he hallado favor. Y uno a veces mete en la misma bolsa todo y son cosas muy diferentes lo que es la gracia y lo que es el favor de Dios. Les vuelvo a repetir. Jacob le decía a Esaú, yo encontré la gracia. Encontré lo que no merecía de vos Esaú. Recibí tu perdón. Encontré en tus ojos la gracia. Fue como que yo vi a Dios perdonándome. Ahora te pido que recibas mis regalos por todo el favor que me has traído. Porque él también vino con un montón de cosas para obsequiarle y concederle a su hermano Jacob porque estaba regresando a la tierra. Y acá se marca bien la diferencia de lo que es la gracia y lo que es el favor. Es demostrar honra a alguien, amabilidad, aceptación. Eso es tener, darle favor a alguien, concederle favor. También el favor en el sentido bíblico es dar ayuda, socorro, amparo, atención, protección. Acuérdense bien de esta palabra, protección. El favor de Dios tiene que ver con la protección. Auxilio, donativo, beneficio, apoyo. Ese es el favor. ¿Qué quiere decir? Que entonces que el favor de Dios es cuando Dios nos concede a nosotros todas esas cosas. Aceptación, nos concede amabilidad, nos concede honra. El favor de Dios nos concede protección. Esdras, si vamos a Esdras capítulo 8, versículo 21, dice que Esdras cuando estaba volviendo con el pueblo de Israel después de tantos años de cautiverio en Babilonia, ante cuando él obtuvo el favor del rey para volver, dice que consiguió que le den maderas y un montón de cosas para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Pero dice, y publiqué ayuno junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Si uno ve, va al lenguaje actual o va a las otras versiones más modernas, dice, hicimos ayuno delante del río Abba para pedir el favor y la protección de Dios en nuestro regreso, para que Dios proteja a nuestros niños, nuestras casas y todo el ganado que nosotros estamos llevando. El favor se pide, el favor se obtiene, el favor Dios lo concede si nosotros lo merecemos o no, si nosotros lo pedimos o no, si nosotros lo deseamos, deseamos, valoramos, queremos estar bajo el favor de Dios. Quiere decir que estar bajo el favor de Dios es estar bajo la protección de Dios, bajo la defensa de Dios, es bajo la aceptación, bajo un espíritu de amabilidad, de honra. Eso es cuando Dios nos concede su favor. ¿Cuántos me entienden y me dicen amén? Si vamos a Job, si vamos a Job capítulo 29, desde el versículo 2 en adelante, fíjense lo que Job decía acerca del favor de Dios y aprendamos de esto. Dice, decía Job, estaba añorando los tiempos de bendición que él vivió. Y dice, ¿quién me volviese? ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba. En las otras versiones modernas dice, En los días que estaba el favor de Dios sobre mí. ¿Quién me volviese en los meses pasados cuando Dios estaba con su favor sobre mí? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Cuando dice, resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Está hablando en los originales hebreos, cuando dice, yo caminaba en la luz. Está hablando de que Job caminaba en la presencia de Dios y en la amistad de Dios. Dice, yo caminaba en su presencia y en su amistad. Versículo 4. ¿Cómo fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Vuelve a hablar del favor de Dios. Fíjense, Job ahí describe cómo él vivía cuando el favor de Dios estaba sobre él. Dice que él vivía bien, él vivía tranquilo, él estaba protegido. El favor tiene que ver, bíblicamente hablando, el favor de Dios está relacionado con la presencia de Dios y la intimidad con Dios. Alguien tiene el favor de Dios cuando está con Dios, cuando está en intimidad con Dios. ¿Me entienden? Me dicen amén. Ese es el favor. Job decía, yo caminaba a la luz, yo estaba, caminaba en la luz de su presencia. Yo caminaba, decía, yo caminaba en la amistad con Dios en ese tiempo allá de mi juventud. Dice, cuando el favor de Dios estaba sobre mi vida. Y todos conocemos la historia de Job. La historia de Job fue muy próspero, muy bendecido, muy honrado en los primeros tiempos de su vida. Cuando él dice, en mi juventud. Cuando él vivía bajo el favor de Dios. Bajo la protección de Dios. Bajo la bendición de Dios. Él vivía con el favor. Y aclara, vivía en comunión con Dios. Vivía en amistad, en intimidad con Dios. Y caminaba en su presencia. Él está describiendo lo que fue para él vivir en el favor de Dios. Después conocemos la historia. Lo que vino sobre la casa de Job. Tenemos que aprender también algo. Que los hogares y las casas. Para poder mantener el favor de Dios. La presencia de Dios y la intimidad de Dios. Tu casa, tu hogar. Tiene que guardarse de la crueldad, de la impiedad, del pecado. De los engaños, de los vicios, de las asperezas, de las peleas. Y de la mundanalidad. Si vos querés guardar tu casa. Y que no se abran las puertas de maldiciones. Como se abrieron las puertas de la casa de Job. Hay que aprender a tener la casa como corresponde. El hogar como corresponde. ¿Me dicen amén los varones? ¿Me dicen amén las mujeres? Hay que tener la casa guardada. Cerradas las puertas de la maldición. Y poder hacer que el hogar sea un centro de la presencia de Dios. Y si Dios está con la presencia en tu casa. Vos vas a contar con el favor de Dios. ¿Cuánto me dicen amén? La gracia. Sin embargo. La gracia. Son esos dones y esos favores inmerecidos. No nos merecemos el perdón de Dios. Nadie se merece la bendición de Dios. Nadie nos merecemos que cuando adoremos. No nos merecemos que cuando estemos orando esté la presencia de Dios en nosotros. Nadie se merece esas cosas. Sin embargo Dios en su gracia nos concede. ¿Qué quiere decir gracia entonces? La gracia de Dios es una actitud. Dice el diccionario. Escuchen esto porque les va a abrir los ojos. Es la actitud magnánima de benevolencia de Dios que se concreta luego. Escuchen esto. En los bienes materiales que el receptor de tal gracia obtiene. La gracia de Dios es algo que viene de parte de Dios que no nos merecemos. Y alguien que está bajo la gracia está bendecido económicamente también. ¿Cuántos quieren estar bajo la gracia de Dios? Gracia también significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. ¿Qué quiere decir? Que para obtener la gracia de Dios no hace falta ayunar ni orar. Solamente hace falta anhelarla, buscarla, pedirle, ser humilde delante de Dios. Y Él nos va a conceder por gracia. No porque nosotros nos merezcamos su bendición o su favor. Eso es estar bajo la gracia. Las cosas que recibimos sin merecerla. ¿Cuántas cosas nosotros recibimos por gracia de Dios? ¿Cuántos me dicen amén? Sin hacer méritos, ayunos, oraciones. La gracia es el amor infinito de Dios. Es la bondad infinita de Dios que a pesar de no merecernos nada, el Señor nos concede cosas, nos concede favores, nos concede perdón, nos concede su presencia. Díganme, ¿quién de nosotros podemos ser merecedores de la presencia de Dios o de la comunión con el Espíritu Santo? O de que cuando oremos Él nos responda. ¿Quién puede ser merecedor de que Dios haga tales cosas? Nadie. Esas cosas solamente vienen por gracia. ¿Por qué nos concede Dios? Por su amor infinito. ¿Por qué nos concede esas cosas Dios? Por su bondad infinita, inexplicable, inentendible. Uno quiere explicar el sacrificio y la gracia de Jesús y no se puede explicar. Se la puede creer y se la puede apropiar y la podemos recibir. Pero ¿quién explica que un Dios tan inmensamente infinito y grandioso haya hecho lo que haya hecho en la persona de Jesús? Eso viene por gracia. Son las cosas que uno recibe por gracia. Pero aparte de eso es el favor. El favor de Dios sí se pide y Dios concede. Por eso el favor de Dios tiene condiciones. El favor de Dios es condicionado. Vemos varios versículos bíblicos donde dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3. Desde el versículo 1 al 4, por ejemplo, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los hijos de Dios y de los hombres. Aprender a vivir en la santidad, a vivir en la integridad. ¿Cuántos me dicen amén? Después, por ejemplo, el caso de José. José era una persona que, a pesar de las cosas que tuvo que vivir, en cada prueba en la cual él estuvo, él estaba bajo el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? A tal punto que el mismo jefe, el jefe de la prisión primero, después el jefe de los esclavos, Potifar, dice que vio que Dios estaba sobre José. Vio el favor que había sobre él. Había algo especial de Dios en su vida y por eso él siempre era promovido a algo mayor, era promovido a lugares especiales, era promovido a bendiciones, a pesar de las situaciones que estaban pasando. ¿Por qué? Porque estaba el favor de Dios en él. Cuando hay favor de Dios, nunca te vas a quedar en una cárcel, nunca te vas a quedar en un pozo. ¿Cuántos me dicen amén? Porque está el favor de Dios en tu vida. Pero al favor de Dios hay que pedirlo. El favor de Dios, acuérdense, como leíamos recién en Job, el favor de Dios está relacionado a la presencia de Dios. Está relacionado a la comunión con Dios. Quiere decir que busca la presencia de Dios, busca estar en comunión con Dios, con todo lo que eso implica, santidad, obediencia. Pureza, limpia, si vos buscas estar en esas condiciones, vas a poder entrar a la presencia de Dios, a estar en comunión con Dios y vas a vivir bajo el favor de Dios. Y como dice la Biblia, y todo te saldrá bien. Dios le decía eso a Josué, fíjate, sé valiente, cuídate de cumplir todo lo que tengas que hacer. ¿Para qué? Para que tengas éxito y todo te vaya bien. Tantas cosas que quieren encontrar la fórmula del éxito. Andale, Josué, capítulo 1, ahí tenés la fórmula. Tenés la fórmula del éxito. ¿Cuántos quieren ser exitosos en su vida? Decirle al de al lado, ahí tenés la fórmula. Andale, Josué, capítulo 1. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando el favor de Dios está en una persona, la bendición le sigue continuamente. ¿Me dicen amén? Algunos ni se dan cuenta que están bajo el favor de Dios, pero reciben y son bendecidos. Después vemos un montón de citas bíblicas para que tengan un ejemplo. Samuel, dice en primera de Samuel, Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. La gracia también tiene un nivel y tiene un crecimiento para con Dios. Jesús, se decía lo mismo, y se crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y los hombres. La iglesia primitiva, dice, alababan a Dios y hallaban favor para con todo el pueblo. Daniel recibió y halló favor y gracia siempre delante de sus jefes. Proverbio 12.2 dice, uno, el bueno alcanzará el favor del Señor. El buen entendimiento, dice Proverbios 13, produce favor. Una persona entendida, inteligente, que actúa con sabiduría, obtiene favor delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, ¿entienden la diferencia entre gracia y la diferencia entre el favor de Dios? La gracia es lo que recibimos de Dios sin ningún crédito, sin ningún merecimiento. Y el favor es lo que recibimos de Dios, pero lo recibimos porque lo pedimos y Él nos concede el favor. Él nos proporciona el favor para que tengamos éxito y para que todo nos vaya bien. Bien, tener el favor de Dios es tener la bendición del Señor. Y entonces, ¿ahora qué es la bendición? El Señor me decía, tres cosas necesitamos. La gracia, el favor de Dios y la bendición de Dios. La bendición de Dios, en términos prácticos, es el empoderamiento sobrenatural del Espíritu Santo en una persona para que las cosas le vayan bien. Una persona bendecida, sobrenaturalmente las cosas le van bien. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. La bendición es la invocación a la protección divina, a que Dios conceda esa protección, a que Dios conceda los favores. La bendición es un efecto también, una acción de bendecir, pero no estamos hablando de la acción de bendecir, sino estamos hablando de la bendición que se recibe de Dios. La bendición es el empoderamiento sobrenatural de Dios, para que las cosas siempre te salgan mal. Una persona que está mal. Una persona que está maldecida en la economía. Es un empoderamiento sobrenatural del infierno, para que las cosas te salgan mal. Si hay una maldición en tus sentimientos, en el área de tus sentimientos, hagas lo que hagas, siempre vas a tener fracasos. Si hay una maldición en el área de salud, aunque hagas gimnasia dos horas por día y comas, seas vegano, vas a tener problemas de salud. Porque hay una maldición, hay algo sobrenatural que está afectando tu vida. Lo contrario a eso es la bendición. Es cuando hay un poder del Espíritu Santo sobrenatural para que las áreas de tu vida te vayan bien. Necesitas la bendición en cada una de las áreas de tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? El favor de Dios afecta toda tu vida. La gracia de Dios afecta toda tu vida. La bendición, Dios te va bendiciendo por áreas. La bendición se obtiene de Dios. La bendición es un premio de Dios y la bendición es una respuesta de Dios. A lo que vos pedís, anhelás, buscás. ¿Cuántos quieren y van a buscar la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren y van a buscar el favor de Dios? ¿Cuántos van a recibir y van a anhelar más que Dios conceda sin merecer la gracia divina? Por gracia somos salvos, somos perdonados. Y por gracia también Dios nos concede la fuerza, la valentía y el poder para santificarnos. Ustedes saben que la santidad es una decisión, pero la santidad también viene por gracia, dice la palabra. Quienes decir que Dios hay algo que nos concede para que nosotros podamos purificarnos y santificarnos para Dios. No solo depende de nosotros, sino que el poder de Dios, la gracia de Dios trabaja en nuestras vidas. Resumen, la gracia, buscala en el ala, recibila. El favor, acordate de Esdras, hizo tres días de ayuno con todo el pueblo de Jerusalén para obtener el favor de Dios en su regreso a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Buscó el favor. Buscó el favor de Dios. ¿Saben también cómo se busca el favor de Dios? Por mi propia experiencia, a través de los pactos. Yo obtuve muchos favores de Dios. Favor de Dios en áreas de mi vida que estaban atadas o maldecidas. O yo veía que estaban secas. El Señor me responde. Buscá el favor de Dios. Con integridad leíamos recién. Cumpliendo los mandamientos leíamos recién. Acordate de Job. Cuando él añoraba esos momentos de bendición con Dios. Y después pasó lo que pasó. Vino la maldición a su casa. Porque entraron todas esas cosas que te dije que tenés que guardar de tu hogar. Guardala bajo el favor de Dios. Guarda tu casa, tu hogar bajo el favor de Dios. Pedile a Dios ese favor. Dile Señor, yo necesito que favorezcas mi casa. Necesito que favorezcas mi economía. Necesito que favorezcas mis hijos. Y cuando Job entendió esto y se arrepintió delante de Dios. Volvió el favor y la bendición de Dios sobre Job. Terminó mejor que antes. Pero necesitamos entender que el favor de Dios se lo busca, se lo pide. Si hay que ayunar, ayunás. Si hay que orar, orás. Si hay que venir a las seis de la mañana. Vení a las cuatro, a las seis de la mañana. Si tenés que desatar el favor de Dios. Buscá el favor de Dios. Si tenés que desatar una sanidad. Tenés que desatar un milagro. Tenés que desatar una respuesta de Dios. Ese es el favor. Ese es el favor de Dios. Buscá el favor de Dios. Y buscá la bendición de Dios. Que Dios te empodere en todas y cada una de las áreas de tu vida. Para que todo te vaya bien. La gracia viene y se queda por el resto de nuestras vidas. El favor de Dios y la bendición dependen de nuestro estado espiritual. El favor de Dios y la bendición de Dios. Depende de lo que yo busco. Depende de lo que yo ayuno. Depende de lo que yo ore. Depende de lo que yo anhele. Depende de lo que yo busque a Dios. Depende de mi santidad. Depende de mi comunión. Depende de la presencia de Dios en mi vida. Entonces si vas a estar un día. Una temporada lleno de la presencia. Y en comunión con Dios. Orando. Y vas a ver que vas a empezar a ver favor de Dios. Las cosas te empiezan a acomodar. Hay favor. Hay buenas respuestas. No sé qué pasa. Pero es como que uno dice los astros se están alineando. Como que las cosas empiezan a salirte bien. Porque estás bajo el favor. Bajo la presencia y la comunión de Dios. Me dicen amén. Pero otra temporada. Te caíste. Te enfriaste. Dejaste de orar. Ya no venís a las 5. A las 4. A las 6. Ya no orás. Ya no te congregás como antes. Ya no sos de antes. No servís a Dios como antes. De a poco te vas a dar cuenta. O te vas a dar cuenta ya del todo después. Que como que ya no hay favor de Dios. Como que ya no está la bendición como estaba antes. ¿Por qué ya están pasando cosas? ¿Qué pasó? Que la bendición como que sé. No es la de antes. El favor de Dios no es el de antes. ¿Algo cambió? Sí. Cambiaste vos. Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Vamos a buscar el favor de Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Y busca la bendición del Señor. Ponete de pie. Y dale un aplauso al Señor. Si tenés ganas de aplaudir. El favor. La gracia. Y la bendición. La gracia. El favor. Y la bendición de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos un ratito. Para reflexionar sobre la palabra. Y para pedir a Dios. Que esta palabra venga a nuestras vidas. Oh Señor. Acordate que el favor de Dios. Tiene que ver con la presencia. Tiene que ver con la comunión con Dios. Caminar con Dios. Vivir con Dios. Estar en su presencia. Que la luz de Dios. Como decía Job. Dios mío. Si pudiéramos entender. Si pudiéramos entender. Que tu presencia. Nos trae. Tu favor. Que la comunión con Dios. Nos trae el favor divino. Andaríamos con temor y con temblor. Buscando esa presencia. Lo peor que le puede pasar a una persona. Es estar. Sin el favor. Y sin la bendición. Uno muchas veces los ve. Que hagan lo que hagan. Parece el versículo al revés de Josué. Que hagan lo que hagan. No les sale bien las cosas. Y después ves a otros. Que siempre están bajo bendición. A veces en pruebas. Como José. Pero uno ve la bendición. Uno los ve que. Después es mejor. Que la gloria postrera. Mejor que la primera. Señor gracias. Gracias por tu gracia Señor. Gracias por tu gracia. Porque si no. No seríamos nada Señor. Gracias. Gracias por esa gracia. Por eso que nos concedes. Mi Señor. Por eso que nos regalas. Mi Dios. Gracias por esa gracia. Mi Señor. Gracias por ese perdón. Gracias. Por esa. Esa unción. Ese poder. Que nos concedes. Para santificarnos. Cuando te buscamos. Gracias. Por esa gracia. Gracias. Gracias. Por esa comunión. Esa presencia. Ese perdón. Ese sacrificio. En la cruz. Tantas cosas. Que vienen por gracia. Mi Señor. Tantas cosas. Que no nos merecemos. Pero. Ni siquiera un poquito. Dios. Sin embargo. Lo tenemos. Tenemos tu presencia. Tú. Tú dices. Donde están dos o más. Yo estoy ahí en medio. Todo lo que pidas. Al Padre. En mi nombre. Yo te lo concederé. O como le decía. Daniel. Daniel. Antes que. Se formen las palabras. Que me ibas a orar. Antes. Yo ya te oía. Y ya te respondía. Esa gracia. Señor. No nos merecemos. Ni un poquitito. De todo lo que nos das. Somos absolutamente. Inmerecedores. Inmerecedores. De todo. Señor. Gracias por tu gracia. Gracias mi Rey. Ayúdanos. Señora. Buscar tu favor. Ayúdanos. A ser buscadores. De uno de los tesoros. Más grandes. Que podemos tener. En esta vida. Cuando estemos. En su presencia. Ya no importa. Si tenemos eso. No. Porque. Ya vamos a estar. En su presencia. Pero aquí en la tierra. Una de las cosas. Más grandes. Que podemos tener. Es el favor de Dios. El favor. Sentirnos protegidos. Defendidos. Hay gente que tiene el favor de Dios. Vos te das cuenta. Cuando oran por algo. Es como que Dios está en sintonía. Como que Dios responde. Con más facilidad que con otros. ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué oran mejor? ¿Por qué tienen más elocuencia? ¿Por qué oran tres horas y el otro ora menos? Dios no. Es porque tienen el favor. Para mí el favor de Dios. Es una de las cosas más grandes. Que podemos llegar a tener. En la vida. Pero sé también. Pero sé también que el favor. Se lo obtiene. El favor no es como la gracia. El favor se lo busca. Se lo pide. Y Dios te lo concede o no. Caminar bajo el favor de Dios. Vivir bajo el favor de Dios. Orar bajo el favor de Dios. Todo. Todo lo que acciones en la vida. Cuando lo haces bajo el favor de Dios. Todo. Si le Señor que entre tu favor Dios mío. Que entre tu favor a mi casa. Así como decía Job. Que vivía en los. Primeros años de su vida. Su casa estaba llena de tu presencia. Sus hijos. Si seguimos leyendo. Él favorece sus hijos. Que estaban con él. Y dice. Porque estaba el favor de Dios con nosotros. Porque estaba el favor de Dios. Aprende a guardar tu casa. Bajo el favor de Dios. Que Dios traiga su favor. Sobre tu ministerio. Que Dios traiga su favor. Sobre tus negocios. Que Dios traiga su favor. Sobre tu trabajo. Sobre tus estudios. Sobre cada una de las cosas. De tu vida. Aprende a buscar y a pedir el favor de Dios. Y a ser merecedor o merecedora del favor de Dios. Porque Dios es justo. Y si te mereces el favor. Lo vas a tener con seguridad. Busca el favor de Dios. Ganate el favor de Dios. Con tu anhelo. Con tu deseo. Con tu búsqueda. Porque valoras. Lo que es estar bajo el favor de Dios. Es como que las puertas se te abren. Aprende a valorar. Aprende a valorar el favor de Dios. Y así lo vas a aprender a buscar. Y lo vas a aprender a cuidar. Decirle. Vas a llegar un momento en tu vida. Donde vas a decir. Por nada. Ni por nadie. Quiero perder el favor. Y la unción de Dios. Es lo más. En mi vida. Con eso. Lo tengo todo. Con eso. Lo tengo todo. Pero lo que pasa. Es que el favor. Se lo gana. Pero también. Se lo puede perder. Al favor de Dios. Se lo puede perder. Con la rebeldía. También. Con los pecados. Se lo puede perder. Aprende a cuidarlo. Porque es uno de los tesoros. Más grandes. Que el Señor nos concede. El favor de Dios. Para mí. Es una de las cosas. Más valiosas. De mi vida. El favor. Y la unción. Del Espíritu Santo. Es lo más. Es lo más. Para mí. Es lo más. Después de eso. Después de eso. No sé si hay algo más. Levanta tus manos y decirle Señor. Yo quiero recibir tu favor. Y sabes que. Hay que tener sabiduría. También para buscar el favor de Dios. Hay que tener sabiduría. Para encontrar el favor de Dios. Para recibir el favor de Dios. Pedirle Señor. Ayúdame a buscarlo. Y ayúdame a recibirlo. Ayúdame a buscarlo. Y ayúdame a recibirlo Señor. Te lo pedimos Dios mío. En el nombre de Jesucristo. En esta noche. Ayúdanos Señor. A que seamos un pueblo favorecido. Por tus favores. Dios mío. Dios mío. Ayúdanos por favor. Ayúdanos a tener ese regalo Señor. En tu favor. Y ayúdanos Dios mío. También a buscar la bendición. Ese empoderamiento sobrenatural. Para que las cosas nos vayan bien. A lo mejor estás pensando en áreas de tu vida. Que necesitan recibir ese poder. Para que las cosas te salgan bien. Pedirle al Señor en este momento. Pedirle al Señor ahora. Levanta tus manos y decirle Señor. Yo quiero tu bendición. 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 ¡Gracias!